Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de los dos nuevos decks que vienen gratis en el pase de batalla. Vamos a analizarlos antes de que salgan el martes. Estamos a dos días. Ya que salgan el miércoles, vamos a hacer un video mejorando uno de los decks y luego el siguiente sábado mejoramos el siguiente de los decks y tratamos de hacerlo sin quebrar el banco. Tratamos de usar las cartas que nos dan para mejorar los decks, cambiar un poco de cartas para que funcionen un poco mejor cada deck. Vámonos, vámonos ya. Vamos a empezar con el de Charizard DX, que la verdad este deck que nos dan me metí aquí al Pokegear Up para tratar de acomodar las cartas para que se vieran un poquito mejor en español y poder hablar de todas las cartas que nos dieron. El deck de Charizard DX, el Charizard nuevo, que es tipo siniestro, que tiene la habilidad Reino Infernal. Cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar uno de los Pokémon durante tu turno, puedes buscar en tu baraja hasta tres energías de fuego básicas y unirlas a tu Pokémon de la manera que desees después barajear tus barajas. Y después su ataque por dos energías de fuego hace 180 puntos de daño. Este ataque hace 30 puntos de daño más por cada carta de premio que haya cogido tu rival. Entonces, entre más nos van ganando más daño hace este Charizard y se vuelve más OP. También viene con el Charizard... ¡Ay! Se me olvida que a veces no salen estas cartas. Viene con el Charizard de Pokémon GO y lo que vamos a estar usando este Charizard es para asegurarnos de solo tener que usar una energía para poder usar este ataque de Charizard y para multiplicar las energías que van a estar aquí en nuestro Torkoal. Porque el de Pokémon GO, cada energía de fuego básica unida a uno de tus Pokémon proporciona dos energías de fuego. No puedes aplicar más de una de estas habilidades. O sea, no puedes poner cuatro que valgan una, pero si tienes un Charizard todas sus energías, en vez de llevar 12, llevamos 24. Cuatro básicamente es lo que estamos viendo. Los Pokémon que vamos a llevar lleva a este Charmeleon que viene en el nuevo en Llamas Obsidianas. Lleva al Charmeleon de Pokémon GO y lleva a cuatro Charmanderas de Pokémon GO. Esto es con lo que viene la baraja. El Thoracol. Este Thoracol, si no se acuerdan, hace como unos tres meses, dos, tres meses, hice una baraja hablando de este Thoracol con este Charizard y cómo trolleábamos con este Thoracol. Pero ahora con estos dos Charizard le podemos poner muchas más energías a este Thoracol, mucho más consistente. El ataque de Thoracol, el segundo ataque, sé que no se ve perfectamente bien, pero le dan la vuelta a... lanzas una moneda, si sale por cada cara que saques, haces 80 de daño. Y lanzas una moneda por cada energía que tengas. O sea, con el Charizard de Pokémon GO le pones dos energías a Thoracol y estás lanzando cuatro monedas. Este, si le pon... si evolucionas a tu Charizard DX y le pones todas las tres energías a Thoracol, ya estás lanzando seis monedas con el Thoracol, más la que le agregaste ocho monedas de un solo tiro, vas a estar haciendo demasiado daño, bajándole la probabilidad a no pegar con el Thoracol. Está súper, súper interesante esta baraja. O sea, te deja un poco de suerte, no me encanta que en estas barajas nuevas estén dejando cómo te va a la suerte, pero siento que está muy interesante, especialmente para ser completamente gratis. Luego, el Pelipper, este... cuando juegas este Pokémon de tu mano para hacer evolucionar un Pokémon durante tu turno, puedes elegir la opción de pon una carta de partidario de tu pila de descartes en tu mano o busca una carta de partidario de tu baraja y ponla en tu mano. O sea, cuando evolucionemos este Wingull a este Pelipper, vamos a poder escoger una carta de partidario. Ya sea de nuestra pila de descartes o de nuestra mano, no importa. Si ya la usamos, la podemos volver a usar. Entonces, nos trae bastantes partidarios la baraja gratis, que está súper bien, porque nos ayuda a tener algo de consistencia y algo de asegurarnos que siempre encontremos los que estamos buscando. Empezando con investigación de profesores. Muy OP esta carta. Descartas todas y robas siete. Siempre, siempre es bueno traerla. Enigma, me encanta, me encanta mucho. Especialmente al final del juego con este Charizard, que va a hacer más daño entre más pase el tiempo. Lo usas late a este Charizard. Early atacas con el Turkle. Late usas a Charizard DX. Y con Enigma te aseguras de que tu enemigo no te vaya ganando. Porque si ya te quitaron, por decir, cinco cartas, estás haciendo... Estás haciendo 30... Estás haciendo 150 más de daño, más 180. Estás haciendo 130 de daño con este Charizard EX. Usas Enigma. Le bajas la mano a tu rival a solamente una carta o dos cartas. Si tienes cuatro en tu... Si te ha robado cuatro cartas de premio, le empiezas a ganar increíblemente rápido. Dos Damián. Damián está increíblemente OP. Buscas una herramienta y una carta de objeto. Nunca, nunca, nunca duden en Damián. Me gusta mucho Damián. Clavel, busca tres pokémones básicos de 120 PS o menos y ponlos en tu mano. No me encanta porque básicamente estamos buscando tres Charmanders. El Turkle o Wingle también se podría usar. Pero el Turkle es básico pero tiene más de 130 PS. Entonces no te sirve tanto. Si ni me gusta, busca dos pokémones evolución. Especialmente si ya tenemos nuestro caramelo raro. Mimi me encanta para regresar pokémón de nuestra baraja. Y las órdenes de jefe siempre es una muy buena carta que tener. Cuatro ultra bolas. Tres nido bolas. Y dos nivel bolas para consistencia. Los caramelos raros para evolucionar. Para pasarlos a estos Charmeleons. El repartir experiencia. Porque si nos matan a un Turkle y podemos pasar mínimo una experiencia de uno de los que se murió a uno de los que está en banca. Estamos haciendo bastantísimo daño. Y cinta de desafío para hacer hasta más daño con ese Charizard DX al final del juego. La verdad y dos energías de fuego. La verdad en total la baraja que nos van a regalar con este nuevo pase de batalla de Charizard DX. Está buena. No es la mejor. No es de que tú digas wow, wow, wow. No existe una mejor baraja. Pero creo que funciona. Y también vamos a ver las cartas que vamos a poder conseguir con el pase de batalla. Para tratar de mejorar este deck gratis que nos están dando. Primero otro Charizard DX que está perfecto. Necesitamos otro Charizard DX. Mínimo tres. Y creo que al nivel 16 conseguimos ya todas estas cartas del pase de batalla. No te debes de tardar mucho. Juega dos semanas todos los días. Y vas a llegar a ese nivel 16 mientras hagas tus desafíos diarios. Charizard Radiante ya lo debes de tener. Viene en la gratis de Arkenine. Entonces no me preocupa mucho esa. Este Hitmore. Otro Hitmore. Está interesante. No me encanta. Pero viene ahí. No sé si lo agregaría a la carta. Veremos el tiempo. Dirá si vamos a agregar al Hitmore. Castiform de Sol. Esta se me hace una carta totalmente inútil. No me gusta para nada. Vámonos aquí. Esta es la buena. PGOTEX. Una vez durante tu turno puedes buscar en tu baraja una carta y ponerla en tu mano. Después barajear las cartas de tu baraja. No puedes usar más de una habilidad. Te busca rápida en cada turno. Esta, amigos, está OP. Esta habilidad de PGOT está OP. Porque ahora sí podemos asegurarnos de siempre evolucionar al Pelipper para sacar a otro de estos partidarios que ya puedan estar en nuestra pila de escartes. Podemos estar siempre seguros de conseguir ese caramelo raro. Ay, perdón. Podemos estar siempre 100% seguros de conseguir el caramelo raro. 100% seguros de conseguir el repartir experiencia o las órdenes de jefes. Nunca se nos pierden. O hasta nada más la mínima evolución. O sea, poder conseguir al Charmeleon o al Charizard que necesitamos. Esta carta de PGOTEX, amigos, va a quebrar la meta. Va a estar muy, muy, muy buena. Igual de buena que esta de Squakabilly EX. No me da tanta emoción la de Squakabilly porque nos dieron como tres Squakabillys y hasta las versiones alternativas durante el pase de combate de este último de Paldea Evoluciones. Entonces, no me quita mucho el sueño, pero muy buena carta aquí. Super Caña. Ok, otra Super Caña gratis para los que están empezando. Esta es una carta muy, muy fuerte. Y Pueblo Altamira. Y creo que son cuatro de estas que conseguimos. Que nos dan para cuando lleguemos al nivel 16. Conseguimos otro Charizard EX al nivel 50. Es el del arte alternativa. Súper padre. De aquí a que lleguemos al nivel 50 van a ser unos cuantos días. Entonces, no, que no les quite el sueño, que no les quite el sueño. Con tres Charizard EX creo que podemos armar una muy buena baraja. Estaré combinando este Pidgeot, este siguiente Charizard EX con esta baraja. Y trataré de sacar una buena baraja de Charizard EX que compita, que la podemos usar en la escalera. Trataré de subir de posición ahí, llegar a la Super Liga, la Ultra Liga, la Liga que quieras con estos. Pero bueno, vamos a ver la baraja de Todeskroll que nos regalan con el pase de combate. Y otra baraja que se me hace súper, súper buena. El Todeskroll EX se evitan todos los efectos de los ataques usados por los Pokémon de tu rival. Por el Pokémon de tu rival, infligidos a cada uno de tus Pokémon que tengan alguna energía unida a ellos. Ok, esto está OP. Básicamente, todos los efectos de los ataques usados por los Pokémon de tu rival. He infligidos cada uno de tus Pokémon que tenga una energía unida. O sea, todos los Pokémon que tengan alguna energía unida no van a ser afectados por los efectos de nuestro rival. Y después, nuestro ataque está increíblemente bueno. Este ataque hace... Espérenme, para leerlo un poco mejor... Tengo que quitar esto y esto. Ahí está. Este ataque hace 40 puntos de daño más por cada uno de tus Pokémon en banca que tengan alguna energía unida. O sea, queremos ponerle las dos energías a Todeskroll y después llenar nuestra banca. Y vamos a hacer 40 puntos de daño por cada Pokémon en nuestra banca que tenga una energía. Si tenemos los 5 Pokémon en nuestra banca, todos con una energía. Estamos hablando de 4 por 5, 200 de daño más, 280 de daño. Muy, muy buen daño que saca este Todeskroll. Especialmente siendo fase 2, fase 1. O sea, es fácil de evolucionar de Todeskroll a Todeskroll. No vas a tener problema. También viene con un Todeskroll normal. Puedes mover una energía del Pokémon activo de tu rival a uno de sus Pokémon en banca. Ok. No... No me... O sea, es una buena... Buen ataque. Lanza 3 monedas. Este ataque hace 80 puntos de daño por cada cara. Está interesante. No me encanta que venga aquí otra vez. Creo que lo podemos quitar y poner otro Todeskroll y X. Todeskroll, ya hablamos de él. Tortera. Este tortera está medio fuerte. Este ataque hace 50 puntos de daño por cada uno de tus Pokémon evolución en juego. O sea, si subimos a Todeskroll, llenamos nuestra banca, podemos hacer bastante daño con ese evopresión. Lo que me gusta de esta línea es el Grotile. Una vez durante tu turno puedes buscar en tu baraja un Pokémon tipo planta, enseñarlo y ponerlo en tu mano. Después barajea tu baraja. Podemos llenar nuestra banca increíblemente rápido usando este Grotile porque así podemos encontrar el siguiente Turtwig. Podemos encontrar el siguiente Grotile. Está muy, muy buena esta carta. Me gusta esta línea de Turtwig. Creo que nos va a ayudar bastante. La línea de Cherim y Cherubi. La Cherim con Floración Primavera. Uy, ¿se acuerdan hace como un año y medio cuando hacía muchos streams? De hecho, estoy planeando en regresar a hacer streams. ¿Qué jugaba yo? Una baraja de Regidrago normal que le agregaba energías con Cherim y con Elder Ghost. Bueno, básicamente este Cherim, todas las veces que quieras durante tu turno puedes unir una carta de energía de tipo planta de tu mano. Uno, entonces Pokémon que no tenga recuadro de regla. Así que no lo podemos arreglar a los Pokémon EX, pero a cualquier otro Pokémon que tengamos aquí. Cherubi, Cherim, Turtwig, Grotile, Tortera, Tolldskrull y Tolldskrull. Le podemos agregar energías con este Cherimi, este Cherubi y un Manafee que viene aquí para proteger a nuestra banca. De los partidarios que llevamos, investigación de profesores, otra vez muy buena carta. Enigma, órdenes de jefes. Todas estas tres básicamente son las Staples, las van a ver en todos, todos los decks que existan. Zofora y Mimi para recuperar Pokémon y energías que hayamos perdido, que hayan estado en nuestra pila de descartes. Muy, muy buenas cartas. Ultrabola y Superbola. La Superbola no me encanta, ¿eh? No me encanta que venga con Superbola. Yo prefiero Bola Nivel o Nido Bola para poder encontrar esos Pokémon de menos de 50, 80 puntos de vida. Y hasta esos Tolldskulls que tienen 50 puntos de vida nos aseguramos con una Nido Bola, una Nivel Bola. Esto probablemente se va y lo cambiamos por una de esas. El pase de combate VIP viene con cuatro. Está muy, muy buena esta. Sí me gusta esta carta, me gusta en este tipo de barajas que queremos llenar nuestra banca lo más rápido posible. Y luego el aroma embriagador. Lanza una moneda. Si sale cara, busca un Pokémon Evolución. Si sale Cruz, busca un Pokémon básico. Me gusta tenerla porque nos ayuda a encontrar los Pokémon que estamos buscando. Los ataques de los Pokémon de fase 1, tanto tuyos como en tu rival, hacen 10 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Sala de entrenamiento, 10 puntos más a este Tolldskull. Te puede cambiar la vida porque si estamos haciendo 280 puntos, 290 puntos, es un poquitín más. Y aunque no lo creas, puede cambiar mucho, mucho el juego. A lo mejor aquí le agregaría una cinta de vitalidad o un cinturón de elección o algo así. Le agregaría esta baraja. Pero esa es la baraja de Tolldskull. No se me hace mala. Se me hace hasta algo más consistente que la de Charizard. Porque la de Charizard estamos aventando muchas monedas a ver si nuestro Tortera hace el trabajo. Torco hace el trabajo. Pero creo que la de Tolldskull va a ser un poquito más lenta. Y no va a funcionar tan bien. Pero vamos a ver cómo la vamos a poder agregar. Porque también nos van a dar unas cuantas cartitas más aquí en el pase de batalla. Que nos van a ayudar increíblemente. El Tolldskull EX. Otro uno más. Está perfecto. Y luego el Leal del Gos. De el que hablamos. Que usaba en esa baraja de hace unos años. Una vez durante tu turno puedes buscar en tu baraja hasta dos cartas de energía básica. Enseñarlas y ponerlas en tu mano. Después parajea tus barajas. Imagínate tener al Leal del Gos. Y a el Cherim en tu banca al mismo tiempo. Todos los turnos sacas dos energías con el Leal del Gos. Todos los turnos puedes bajar dos energías con Cherim. Y así en dos turnos toda tu banca puede estar llena de ataques. Y estás haciendo 280 puntos de daños con Tolldskull. Súper, súper rápido. Luminium B para encontrar a nuestros partidarios. El Squakabilly otra vez. Me encanta, me encanta. Las bolas nivel. Si son increíblemente nuevas al juego. Y ya llegaron al nivel 14 creo que es para conseguir todas estas. Cambien todas las super bolas por las bolas nivel. Y se hace una mucho mejor baraja en inmediato. Esta baraja. Una super caña. Y tres sendas blancasimas. Me gusta la senda blancasima. El problema es que te corta la habilidad de tu Tolldskull. Entonces no sé si yo la pondría. Me gusta mucho la de sala de entrenamiento que lleva. Entonces creo que así la dejaría. Pero díganme amigos. ¿Qué piensan ustedes dos de estas dos barajas que nos están dando? Una de Tolldskull EX. Y una de Charizard EX. ¿Qué piensan del Pokégear App? Sigo trabajando en mejores formas de hablar con ustedes. Para enseñarles todas las cartas. Y poder enseñarlas en español. Si alguien sabe de un gestador de barajas en español. Que no sea el del juego. Porque el del juego es muy malo. Avísenme. Y lo trataré de usar. Pero bueno amigos. Aquí está. Esto es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Suscríbanse. Si no lo han hecho todavía. Y esperen el miércoles. El miércoles. Este. A las 5. ¿A qué hora la vamos? A las como a las 6 de la tarde. Deben estar sacando. Este. La baraja de Charizard EX mejorada. O sea. Esta baraja que están viendo ahorita en su pantalla. Pero le voy a cambiar unos pocos detalles. Para que funcione un poco mejor. Y. Para que ustedes. La puedan jugar al mismo tiempo. Sin quebrar el banco. Otra vez amigos. Muchas gracias por su atención. Dejen su like. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Nos vemos muy pronto. Adiós.